no buenas amigos y amigas camaradas todos que tal estáis hoy ha venido para hacer un vídeo un poco bastante distinto a los que acostumbramos vale va a ser un comentario de una noticia de actualidad entonces por ser así por haber sido grabado más deprisa sin tanta preproducción etcétera pues voy a pedir que me disculpéis si no tienen el nivel de montaje o de edición de dibujitos y cosas así más bonitas que van saliendo y tal porque creo que lo urgente lo apremiante era posicionarnos al respecto vale y ha sido sobre todo porque a raíz de esta noticia que no sé si os habéis enterado supongo que sí si estáis en españa que el rubius creo que es el youtuber más seguido de españa con 40 millones aproximadamente de seguidores se ha marchado o se va a marchar de españa donde nació y donde se ha hecho famoso a andorra un país que como sabéis pues es un país que frecuentan los ricos que quieren pagar menos impuestos no entonces bueno partiendo de toda esa polémica que se ha hecho en los medios y tal donde no había ninguna visión marxista evidentemente como siempre no había ninguna visión marxista del tema todo era liberal o que neis ya no desde un punto de vista económico y de derechas o de centro izquierda desde un punto de vista político me parecía muy interesante como marxistas que somos pues analizar este tema desde la óptica marxista además me parecía interesante hacerlo porque si por ejemplo buscáis en youtube sobre el tema todos los vídeos que os salen en las primeras posiciones son a favor del rubius y por tanto al favor del capital de algún modo justificando que vaya a otro país a pagar menos impuestos no fijaos podéis hacer la prueba bien y más allá de la crítica individual que no nos interesa como marxistas porque lo que nos interesa es analizar cómo funciona la estructura y porque tampoco sabemos que hubiésemos hecho en su lugar yo quiero pensar que no me hubiese ido a andorra de hecho yo no monetarizo los vídeos de youtube ya hablaremos de eso pero lo cierto es que al margen de la posición individual que tengamos vamos a analizar estructuralmente qué significa que el rubius se haya ido y qué significa toda esta propaganda al fin y al cabo que está saliendo justificando su acción la tesis central de los liberales es la de rayos por ejemplo que él dice bueno es su trabajo como lo le ponen una carga impositiva tan alta el malvado estado pues es lógico que se quiera ir porque ya no es solidaridad eso es ya abuso etcétera etcétera no es un poquito esto entonces sería como venga pues vamos a bajar los impuestos para que los ricos se queden aquí y den dinero pero no piensan que siempre se puede bajar más no es una es una competencia es una carrera hacia detrás hacia que al final no se pague ningún impuesto entonces luego habría que ver cómo se construye por ejemplo los colegios públicos los institutos cómo se construye cómo se hace la seguridad social se construyen los hospitales las carreteras en fin todo lo que gozamos que todavía es público todavía es público pese a la labor privatizadora que tanto partido popular como peso y ahora también podemos están haciendo para destruir lo público entre ellos por cierto el caso de renfe el caso de renfe que no está saliendo nada en los medios vale pero sigue el proceso privatizador como sigue el de banque etcétera no entonces como decía más allá de lo individual yo lo que quiero contestar no esta visión del trabajo no como no 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 si gana ese dinero es porque genera ese valor si gana ese dinero porque se lo merece como lo típico de messi no o lo típico de cristiano ronaldo y las superestrellas no o lady gaga o quien sea no va para mí no es así esto es el fetichismo totalmente no y eso es lo que vamos a analizar vamos a recordar antes de nada como explicamos en los primeros capítulos que una mercancía es un objeto sea un bien o servicio pues el material por tanto un servicio que realizados para el mercado o sea realizados para venderlos para venderlos y que tiene un valor de cambio un valor y un valor de uso vale bien todo eso ya lo sabemos bien entonces qué ocurre que hace efectivamente que es que es el rubius es un trabajador como dicen en los medios liberales es un capitalista es un asalariado que es que partiendo de la de la teoría marxiste del libro 3 del capital yo en 2014 propuse el término de rentista del cuerpo y diréis que es eso yo aunque es un rentista del cuerpo bueno ya lo dije en el capítulo aquel recordáis el del salario que no había salario justo pues ahí explicaba un poquito lo que era no lo esbozaba ahora os voy a decir un poquito más pero básicamente es una persona que comienza siendo un trabajador y gracias a la industria cultural a los medios de comunicación etcétera su nombre se conoce y puede asociar su imagen su voz sus sonidos los puede asociar a una marca y por tanto puede cobrar puede cobrar de las plus ganancias que las mercancías asociadas a esa marca generen para el capitalista dueño de esas mercancías diréis madre mía yo aunque es eso os lo digo imaginaos por ejemplo otra persona que también es muy aficionada a irse a paraísos fiscales como sakira sabéis está teniendo un problema judicial y bueno le gusta mucho irse de vez en cuando a las bahamas ella es de colombia vive en barcelona pero le gusta irse a las bahamas ya sabes ahí hay muy buena música bueno bromas aparte por ejemplo sakira tiene me parece que son tres perfumes asociados a su marca a su nombre bien qué ocurre esos perfumes tienen unas propiedades que son totalmente ajenas a sakira o sea los trabajadores que hicieron el perfume sakira por ahí ni pasó no es simplemente cede su imagen sus derechos entonces al tener esa colonia ese perfume al tener la marca de sakira su imagen vende más que si ese mismo perfume con el mismo olor con la misma fragancia no tuviese la imagen de sakira entonces por esas plus ganancias que reciben los empresarios dueños de esa producción de perfumes ella se lleva unas rentas y por eso yo lo llamo rentistas del cuerpo que son todos los famosos todos los que salen en la industria en los medios en la industria cultural etcétera bien pero vosotros podéis decir que tiene que ver sakira y los perfumes con lo que hace el rubius bueno en este sentido tengo que pararme y explicaros una cosa cómo funcionan los vídeos en youtube cómo se monetariza y cómo se monetariza en general cómo se gana dinero a partir de contenidos gratuitos que como sabéis en esta vida no hay nada gratis y ahora os explicaré por qué porque en realidad no se da gratuito sino que produce un intercambio y ahora veréis de que nosotros intercambiamos algo con ellos para que noten esos contenidos gratuitos fijaos si tú monetarizas un vídeo como youtube yo por ejemplo no lo hago porque ocurre una cosa tú lo que estás haciendo o si estás en la televisión ofreces un contenido gratis lo que estás haciendo es cogiendo la atención el público cogiendo la atención de esos espectadores y esas atenciones se las estás vendiendo a los anunciantes o sea le estás diciendo me he puesto como un pescador he puesto un una lombriz en el anzuelo lo he lanzado al mar y esa lombriz que es podría ser tu youtuber marxista si yo lo monetizará o el rubius o un programa gratuito de tele 5 de antena 3 sobre la sexta esa sería la lombriz y tú vas ahí hacia esa lombriz porque te gusta el sabor y una vez que estás ahí plan te enganchan los anunciantes y proyectan su propaganda en tus neuronas fue el canadiense dallas smith que en los años 70 identificó que la mercancía que se producía en la televisión era el público luego más adelante tanner mirles precisó que en realidad lo que se producía no era la mercancía no era la persona porque la persona ni se compra ni se vende como un esclavo sino que era la atención de los espectadores vale era la atención de los espectadores y efectivamente así el rubius y toda la gente que se ha hecho famosa en youtube ha ido amasando dinero porque por esa capacidad de congregar a un público fiel y exponerlo a la propaganda capitalista llamada publicidad bien yo por ejemplo no lo hago no monetar hizo mis vídeos porque me parece bueno yo estoy bien con el trabajo que tengo soy profesor por ahora no me puedo quejar tengo una vida decente no preciso nada más y no necesito monetarizar mis vídeos y además me parece que como youtube me da la opción de monetarizar o no monetarizar pues decido no monetarizar los porque no quiero como marxista que soy ayudar a transformar vuestras atenciones en mercancías y ayudar a que las empresas anunciantes os proyecten toda su propaganda capitalista en vuestras sinapsis neuronales entonces me parece incoherente y no lo hago por supuesto si youtube me obligase o sea me dijese tienes que monetarizar sí o sí pues evidentemente lo haría no porque en una parte del trabajo que yo estoy haciendo la recuperaría por parte de esas rentas por decirlo así yo ahora mismo tengo pocos seguidores en comparación evidentemente con el rubio si nunca creo que tenga esos seguidores jamás no a no ser que vivamos en las en la antesala del socialismo pero lo que sí que es cierto es que hace ya tiempo a partir de mil seguidores pueden monetarizar los vídeos nosotros vamos ya casi por cinco mil muchas gracias a todos por cierto por el apoyo y no quiero hacerlo no quiero hacerlo porque aunque ganase lo que ganase que sería poco me parece me parece incoherente no si estamos hablando de hoy ya tengo un trabajo y de que estamos por construir otro mundo con otros valores etcétera me parece absolutamente incoherente y no lo hago eso sí entiendo que otras personas que se dediquen a cualquier otro tipo de creación de contenido diverso de lo que sea pues quieran legítimamente pues cobrar por su trabajo y siendo youtube la forma mayoritaria cobrar por tu trabajo es asociarte a youtube y una parte de lo que los anunciantes le paguen a youtube como propietaria del medio de producción que youtube es pues esas rentas que te llevan yo no necesito eso no lo hago y no lo veo coherente desde mi punto de vista bajo la perspectiva de cambio que estamos fomentando en este en este programa que es el socialismo al final el socialismo primero transición socialismo y comunismo por tanto sería absolutamente incoherente entonces al margen de ser rubius el mejor o peor persona que no lo sé porque no lo conozco pero eso sí lo poco que he visto el poco contenido que he visto me parece bastante tóxico en relación a la educación de los menores eso también lo tengo que decir pero bueno al margen de ser buena o mala persona que no lo sé desde un punto de vista estructural el rubius yéndose a andorra está digamos entre comillas porque no no es un robo está entre comillas robando ahora me explicaré no es un robo porque la ley lo permite por tanto es totalmente legal pero digamos que está impidiendo impidiendo nos está sustraendo una riqueza y se está llevando a otro sitio por vía doble la primera porque como asociado a youtube y rentista del cuerpo se lleva una parte de la plus ganancia es decir del plus valor que le arrancan otros trabajadores que son anónimos y no pueden llevarse rentas vale que son los trabajadores de youtube los de la luz los de todo todo lo que hacen posible que existan las comunicaciones que el rubius pueda emitir no pues se está llevando ese dinero en forma de rentas y además segundo no lo está dejando y pagando impuestos en el país donde nació y donde se ha hecho famoso y donde ha recibido una educación donde ha recibido unos servicios públicos etcétera 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 estoy seguro que el rubio se habrá beneficiado en muchos momentos de su vida del sistema público y de los impuestos que pagamos entre todos yo como profesor pagó bastantes impuestos de acuerdo de que pasa a mí me los quitan directamente desde la nómina pero es que ahora viene lo más gordo que es la gran falacia liberal que dicen es su trabajo genera ese valor no no ya lo he explicado para que el rubio sexista tiene que haber un montón de trabajadores desde electricistas informáticos abogados etcétera que permiten que youtube exista vale habéis visto una película cuando acaba la película cuánto tardan los créditos en salir sabéis porque es por la fuerza de los sindicatos y la tradición que ha habido ahí de nombrar hasta el que traía las pizzas por eso en los créditos de la película son tan largos permitidme como estrearlo aquí tenemos este libro que es un libro precioso que se llama historia año por año bueno es un libro que como veis tiene una maquetación excelente habla de todos los periodos históricos vale y este libro no está hecho por un autor no hay ningún autor aquí en la portada por tanto no hay ningún autor no hay ningún rentista del cuerpo que vaya a cobrar derechos de autor o sea que vaya a cobrar una parte de las ganancias que se van a sacar con este libro no hay ninguno vale pero en cambio si lo abrimos por aquí pues nos van a salir algunos nombres ya lo veis fijaos pues sale y dice por ejemplo asistencia técnica y creativa adam brackenberry cartografía no sé qué no sé cuánto coordinación de arte michael baxter así pero nadie se ha comprado este libro porque el señor michael baxter coordina el arte porque nadie lo sabe aquí y aquí nadie lo pone por tanto esa persona no cobra nada vale otro ejemplo aquí tenemos mi tercer y último libro educación tóxica se podría decir que es mi libro y acostumbramos a decirlo este es mi último libro pero no es mi libro en realidad lo que es mío es el manuscrito que yo entregué o sea el texto por otra parte la portada por ejemplo no es mía es de el señor miguel brieva amigo y excelente ilustrador la maficación es de trabajadores del viejo toco la gente que ha ido moviéndolo por las redes desde la editorial son trabajadores asalariados anónimos los comerciales que han ido a las librerías para ofrecer este libro son trabajadores asalariados anónimos de acuerdo y así sucesivamente los trabajadores que hicieron que imprimieron el libro los transportistas que transportan el libro a cada lugar los que trabajan para la distribuidora por tanto que este libro llegue a vuestras manos aquellos que lo hayáis leído pero os haya gustado por cierto que llegue a vuestras manos es fruto del trabajo del tiempo de trabajo necesario si acordáis el ttsn de muchísima gente vale por eso yo no tengo todas las ganancias de esto además de que como es una empresa capitalista pues se lleva el plus valor de todos esos trabajadores anónimos pero yo como rentista como rentista del cuerpo me un porcentaje esos beneficios lo que pasa que evidentemente y aquí más en españa los libros ya sabéis que no se venden mucho y aunque venden muchos libros el porcentaje que te quedas es pequeño y yo no vivo de esto vivo de mi trabajo de profesor no pero qué os quiero decir con el tema que este libro no es mío nada es de alguien solo el trabajo es una relación social el trabajo siempre social porque vivimos en sociedad y trabajamos con los medios las herramientas que han hecho otras personas y a partir de conocimientos que han hecho otras personas por tanto cuando los liberales dicen que es el trabajo del rubio que es el trabajo de messi que es el trabajo tal es puro fetichismo porque no están viendo los procesos de trabajo que hay detrás no están viendo quién permite que a messi lo estén grabando y viendo cientos de millones de personas si messi jugase también al fútbol pero no lo grabase nadie no cobraría lo que gana me entendéis es la industria cultural todos los trabajadores que mantienen la industria cultural los que permiten que los rentitas del cuerpo los famosos vale o aquellos que podamos asociar nuestra imagen a una marca a un nombre etcétera cobremos unas rentas que no tienen que ver con el salario yo no soy asalariado del viejo topo entonces como decía Einstein que él lo que había hallado era gracias a que cabalgaba a hombros de gigantes qué significa eso que cabalgaba que se basaba en los experimentos y las aportaciones de miles y miles de estudiosos que habían estado antes que él pero es que yo aún digo más no sólo que cabalaremos a hombros de gigantes es que cabalgamos a hombros de gigantes cabalgamos a hombres normales y mujeres normales y de personas pequeñitas en el sentido de lo que aportan a la humanidad pero es el trabajo de todos el que permite que vivamos en sociedad entonces es una mentira como una catedral que haya el trabajo de una sola persona este no es mi libro en todo caso es mi manuscrito pero el libro es fruto por supuesto que el manuscrito es muy importante pero es un trabajo colectivo y todos son trabajos colectivos es más yo este vídeo lo estoy haciendo con una cámara que la hizo que le hicieron otros trabajadores tanto intelectuales como manuales la edición la hago con un programa que pago que estoy suscrito a varios programas de edición que me permiten hacer las cosas que hago los titulitos de la música de esto si yo fuese yo si fuese solo mi trabajo yo qué haría pon un ejemplo imagínate que te vas a una isla desierta qué haces con tu trabajo trabajo es cuidado importante según Marx actividad productiva orientada a un fin el trabajo puede ser rentable desde un punto de vista capitalista como cualquiera que esté trabajando por una empresa o puede ser un trabajo que sea productivo orientado a un fin y no sea capitalista como el trabajo que hacemos por ejemplo de ama o amo de casa ¿vale? fregando o los padres cambiando los pañales es un trabajo productivo pero no productivo para el capital ¿vale? bien entonces tú con tu trabajo solo te vas a una isla desierta ¿qué haces? un dibujo en la arena y si haces ese dibujo además es por el conocimiento que tienes previo de la sociedad donde han nacido entonces ese individualismo extremo que nos venden los liberales es falsísimo es todo mentira es mentira pero es que además en el modo de producción capitalista esa potestad que tienen algunos para privatizar los frutos del trabajo para privatizar los frutos de la riqueza social es el auténtico robo que se produce en el sistema ¿de acuerdo? el auténtico robo es que alguien pueda coger y decir que ese es su trabajo y no el trabajo de un montón de gente y llevarse el dinero a otro sitio el robo estructural que no legal porque la ley es parte de la superestructura es parte de los mismos capitalistas de Hitler o mediante sus mayordomos que decía aquel Pablo Iglesias antes de irse a la sierra ¿de acuerdo? el robo es que esas mismas leyes permitan que nos puedan expropiar un tiempo que nos puedan expropiar una riqueza que construimos entre todos y se la lleven unos pocos y encima ya si cogen y de esas riquezas se llamen ganancias plus ganancias que vienen del plus valor o rentas que también vienen del plus valor porque es una mordida que le dan al plus valor y a la ganancia de otros empresarios pues si ya encima ese dinero que te llevas tú que es injusto que te lo lleves porque debería ser social en el socialismo será social ese excedente servirá para comprar nuevas cuestiones para la sociedad ¿vale? pero no para que Maluma se compre un jet privado no para que el dueño de Virgin se compre una isla en el Caribe ¿de acuerdo? esa es la gran diferencia entre el capitalismo y el socialismo ¿vale? no es que a cada uno se le pague por su trabajo porque nunca te van a poder pagar por tu trabajo porque una parte tiene que ir al ahorro o tiene que ir a la construcción, a lo social a construir lo social cuesta dinero mantener los servicios que tenemos entonces sin el capitalismo además de que te puede llevar el plus valor de los trabajadores resulta que las ganancias te las llevas a otro país ya es como rizar el rizo ya es el robo del robo ¿no? ya pero es legal es legal porque la superestructura la ponen ellos y eso es lo que tenemos que cambiar tenemos que conseguir primero pensar distinto pensar a contra corriente entender cuál es el funcionamiento interno estructural de esta sociedad capitalista que tenemos que ellos no nos lo van a decir ellos van a mistificar y te van a decir que es el trabajo suyo que oye si cobra tanto es porque lo merece ¿pero cómo que lo merece? ¿pero cómo que lo merece? ahora mismo cogemos este libro mío cogemos este libro y no sé imagínate voy un día caminando y le van a pegar una paliza a alguien y resulta que le salgo le ayudo ¿vale? y entonces esa persona es un multimillonario y dice pues mira te voy a dar un millón porque me ha salvado la vida ¿vale? con lo ábaros que son seguro que ni me lo daría ¿no? pero imagínate dice no te doy un millón o dice el libro este me gusta muchísimo John pues imagínate se hace muy amigo mío y dice me gusta muchísimo quiero ver este libro triunfe y entonces coge y llama a sus amigos de una editorial grande y de repente empiezan a mover mi libro ¿vale? y sería el mismo libro y yo habría hecho el mismo trabajo y se vendería muchísimo más porque estaría en todas las librerías estaría en los puestecitos esos que están en la librería donde ahora no está pese a que este libro muchísima gente que lo está leyendo muchísimos profesores padres etcétera me felicitan y me dicen que es maravilloso pero ¿qué pasa? que no no estamos en igualdad de condiciones con otros libros que son de grandes editoriales etcétera entonces es una mentira y sería sería el mismo trabajo sería el mismo trabajo o que se entere un capitalista no sé que se entere que yo soy su nieto perdido ¿vale? y diga bueno pues ahora vas a salir en la secta porque yo soy un capitalista soy uno de los dueños de la secta entonces de repente aparezco en la secta y mis libros se venden más y serían los mismos libros entonces sería porque es mi trabajo porque lo merezco porque genero el valor o porque determinadas personas que son dueños del trabajo social que lo privatizan con sus privilegios me han dado una parte de esos privilegios pensadlo chicos pensadlo bien entonces en la sociedad que nosotros queremos construir en el socialismo en el comunismo muchísimo menos quizás como mucho en la época de transición puedan existir empresarios pero en el socialismo y en el comunismo no no existirán ni capitalistas ni existirán rentistas del cuerpo habrá trabajadores en el socialismo evidentemente como ya os comenté habrá diferencias de salario porque no es lo mismo un trabajador cualificado que está estudiando toda su vida que es un trabajo complejo etcétera que otra persona que no ha estudiado tanto y está haciendo un trabajo de inferior categoría en el sentido de lo que ha costado que su fuerza de trabajo se desarrolle ¿vale? lo que ha costado que él o ella se cualifique pero ya no habrá una persona que privatice el esfuerzo colectivo de los demás ese plus trabajo de más que se va a hacer en todas las sociedades y que tiene que ir a tiene que repercutir en la propia sociedad que es la que genera la riqueza que en lugar de unos individuos que lo apaparen pues que ese trabajo vaya para todos entonces eso será el socialismo y ahí no habrá ningún problema no habrá ni Andorra ni habrá nada porque el socialismo tiene que ser mundial ¿vale? entonces tenemos que ir hacia esa construcción del socialismo internacional por supuesto organizándonos organizándonos regional nacionalmente supranacionalmente también y cada vez yendo en esa dirección ¿vale? esa es la sociedad que nosotros queremos y en ese sentido permitidme que os enseñe un librito muy importante muy bueno porque me habéis dicho mucho me habéis dicho John quiero empezar con el capital pero es muy duro la verdad que sí tiene partes que son más livianas que son incluso agradables pero otras que son un tostón y que más se enreda una o otra vez aprendes un montón pero tela telita hasta el propio Engel le decía por favor sé más sintético con esto ¿no? bien entonces una excelente ayuda es este libro un resumen completo del capital de Marx de Diego Guerrero que es uno de los mejores economistas que hay para mí es un economista de referencia un economista marxista de aquí de España Andalucía profesor en la universidad complutense este manual es buenísimo no como sustitución del capital sino como una ayuda mientras lo leéis que os recomiendo por cierto que lo hagáis con más amigos con más camaradas porque si no es muy duro es muy arduo pues que utilicéis este librito para reforzar para sintetizar lo que hayáis leído etcétera y sin más amigos amigas camaradas todos hasta aquí este capítulo de noticias de actualidad espero que os haya gustado espero que estéis muy bien dentro de poco habrán más sorpresas habrán más capítulos de formación voy como puedo porque soy un trabajador y no me dedico a esto entonces es tiempo que saco de mi vida tiempo de trabajo necesario para la revolución no para el capital y bueno espero que hayáis disfrutado este capítulo que os mando un abrazo muy grande para todos y nada camaradas amigos amigas como digo siempre nos vemos en el futuro construyámoslo no para el futuro no para el futuro no para el futuro Gracias.